¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos a Abby, que fue paciente y se quedó aquí, viendo cómo sufría, y a Mario por morir de náuseas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues también cabe mencionar que la versión que nos clavaron para Nintendo Switch... ¡Suscríbete al canal! 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 para ahorrar la memoria de la consola, porque ahorita aquí estaba reteniendo todo el escenario y vean, vean, vean ese marido rarísimo que nos dejan ahí abajo que ya cuando nos dejamos de mover, pues ya, se completa pues hay un truquillo muy extraño pero lo que querían era como actualizar lo más posible el juego y que jalara chido y no tuviera pedos como yo al principio de mi stream aquí, lo que yo siempre hice de pequeño, porque se me hacía lo más lógico, era aventarlo algo así o no todos dicen atos, si lo quieres matar, aviéntalo pero no, resulta que eso no le hace ni miergas de daño lo que tenías que hacer para matarlo bien bien, era atacarlo aquí mismo dejar que te persiguiera, porque además es súper lento por su obesidad lo atrapabas por la espaldita, por la espalduca, por su colita y lo aventabas aquí mismo ese era todo el pedo le afectan las caídas a distancias cortas, pero las de muy alto no, de hecho, le hacen bien al enemigo Mario dice, tramposo, ¿qué te importa a ti muchacho? ¿qué te importa? nunca saber si tú apenas estabas aprendiendo a limpiar los pañales, si no esta era es el enemigo más feroz que viste toda mi vida si, este cañón es un rey, lento, obeso y que se siente denigrado cuando lo tiran en mi suelo a una distancia de 10 centímetros yo también jugué eso en su tiempo, no te creo Mario, tú no sabes nada nadie te cree ¡ay no! no, si le creo a Mario, si le creo a Mario, ¡no! casi, casi me mata por estarle aquí con Mario y bueno, aquí está su colita y lo funamos Rey Bobón destruido exacto ¿tú qué sabes? y grabas Sonic para todo es nuestro Sonicólogo aquí presente saludos a Mario saludos a Mario y ya tenemos la primera estrellita también comentarles que la versión que tenemos aquí de Mario 64 es la que salió como es que antes no había parches online entonces en Japón lanzaron una versión actualizada de Mario 64 que incluía el tema esta de la vibración en el control con el Rumble Pack y corregía muchos pedos de glitches en este juego ya no puedes hacer glitches de atravesar muros así que este juego puede que sea un dolor de huevos para los speedrunners ni tampoco el famosísimo ese de hacer el Luan Qiyong que rompía básicamente todas las bases y este y te hacía este llegar al tercer Bowser rapidísimo aquí pues este este vato se está queriendo pasar de lanza conmigo pero acuerden que tenemos el recurso recurso no trampa del warp ya ya aquí hay tres esferas pero ahorita les cuento ese lore porque si no por detenerme me va a ganar este cañón y va a ser súper súper este vergonzoso perder contra el primer Koopa que es el más fácil de todos warpemos y llegamos a la meta y mientras vemos que dice ¡córrele! ¡córrele! ¡ya perdiste el paso! pues sí pero es que sí tienen razón estar hablando y jugando es otro pedo y dice pero sí te ve pero si te ve usándolos en perra ¿no? ¿quién se emperra por usar qué? necesitamos más contexto porque yo leo yo leo con un poco de delay entonces pierdo el hilo de lo que digo yo digo muchas cosas ¡ah! el warp el warp se emperra pues no mira ve ya este me dijo ¡ah no ma! eres un magazo me ganaste y ya tenemos la segunda estrella lo que les decía es de que esta versión corrige muchos glitches con recursos de los speedrunners y pues básicamente aquí no puedes hacer muchas de esas trampillas para acabar Mario 64 ¿en qué? 15 minutos no sé en cuánto está el récord ahora ¿y listos? ¿quién está? ¿quién está? este para comer ¿pero si compraré mi robot? sí ¿pero ya está? no ah bueno ahorita voy ¿eso fue un comercial? ¿qué? ¿qué? es que estoy hablando se van a tardar porque se chugó en su blog este eso fue una pausa de nuestros patrocinadores Alitas San Marcos las mejores Alitas de la región consumanlas con precaución porque son adicción no no era Abby era mi hermana saludos a mi hermana bueno Abby está por ahí pero en su casa ya sabemos que sería mejor que estuviera aquí a un lado tal vez podría lidiar con esta con toda esta etapa inicial del stream pero así las cosas yo pedí torta de fuego ¿qué? torta de torta fuego no lo dejes apagar fuego y grita fuego manténlo prendido fuego sí pues bueno no se enojó acá nuestro amigo nos dejó hacerle trampa y qué bueno qué bueno que fuera razonable porque muchas cosas hoy en esta para hacer esta transmisión muchas cosas en la vida me han dicho no lo hagas y pues ya que también me lo dijera Koopa hubiera sido súper triste pero no pasó ahorita estoy viendo a ver si puedo conseguir el tema de las 100 monedas porque cada nivel tiene un reto de conseguir 100 monedas que al juntarlas te dan una estrella oculta esto de niño también era una cosa que te volaba la cabeza porque tú decías ah pues ya sé que no eran las estrellas de este nivel y pues resulta que no te faltaban las 100 monedas y pues como los y es que además hay niveles donde las 100 monedas están justísimas es donde tienes que ver la mejor manera de conseguirlas todas con el menor esfuerzo aquí vemos la azulita que nos da 5 monedas las clásicas monedas amarillas que nos dan una y las monedas rojas que nos dan dos que equivale a dos monedas ay ay no no amigo no amigo a ver explota acá porque va a saltar una moneda y la necesitamos la necesitamos a ver ahí hay una roja que esquivé de la manera más olímpica pero lo vamos a intentar de nuevo este ay yo odio ese reto ¿por qué Mario? ¿por qué? a mí se me hace que era a mí me gusta porque se me hacía el más zen donde te ponías en contacto con tus emociones mientras conversabas con tu yo interno podías cabilar en las cosas que has hecho bien y mal a lo largo de los años que pues en este caso eran mis escasos nueve años ocho y decir has sido fructífera mi vida he hecho todo lo correcto en estos nueve años de vida merezco seguir respirando y ya pues era donde decías que importa nada nada puede salir mal en esta vida adulta pues aquí nos tienen sufriendo jugando este mismo juego de cuando tenía ocho o nueve años pero ahora en stream sufriendo para que todo se vea bien todo para que ustedes estén felices y no lo valoran ah no es cierto sí sí lo valoran yo sé que sí ojalá estuviera aquí Seal y bueno Seal va a llegar en un rato ah mira ya llegó Seal sí ya se compuso el stream o sea tuve perillos pero como de como de este rendimiento este pausé el stream hablé seriamente con mi computadora le dije güey no manches estuvimos luchando todo el día para hacer esto hay que hacerlo bien me dijo va cámara este no voy a poner las filas ya es tarde pero pues va me rifo por ti y dijo va y aquí estamos sí era un castre cuando faltaban monedas a mí me pasa mucho en este nivel por eso vamos a ver si lo logro este truco que estoy haciendo es interesante porque estas moneditas que salen aquí las puedes sacar dándole vueltas al tronco o aplastando el tronco casi todas las personas la hacen aplastando el tronco yo quería hacerlo de la manera hipster que era girando estaba jugando en Mario 64 en 4K donde se le veían las arrugas a Mario y los pelitos del bigot miren estas falsas esferas esos malditos JPGs que nos quieren engañar creyendo que son esféricas pero no era más esférico el odio que tenía ella a ti pero nada de eso eso suena al club de Mario al culo de Mario ¿cuál club de Mario? sí el club de Mario tiene muchas arrugas y cosas en el en el siempre en el always dirty Abby dice a mí sí me engañan es que bueno las esferas es más fácil porque pues son redonditas o sea es geometría básica pero en las copas de los árboles sí está como más como de no manes eso no está girando ¿a quién quieren verle la cara? y este ese mismo recurso lo llegaron a ocupar en Skyward Sword en Zelda Skyward Sword en los árboles y por eso mucha gente se enojó es como de güey eso lo hicieron hace muchos años y estuvo bien porque a esa edad en esa época éramos muy sorprendibles pero ya no más Abby dice ¿en serio? sí son detallitos en los árboles este sutilones pero pues sí las copas de los árboles giran dependiendo cómo los veas para que parezca que están más tupidos o sea es esta misma táctica pero con tecnología de de este siglo pero básicamente esa es la idea aquí tal vez no recuerden pero en la primera estrella había dos esferas girando aquí y ahora ya hay tres ¿saben quién es la tercera esfera que está aquí? es el rey Bobomba después de que lo hacemos miel coles su cadáver queda ahí girando de por vida como muestra de que somos superiores a él en todos los sentidos es como nuestro trofeo como los cazadores que cuelgan patitas de pollo en sus alas como muestra de que son una raza superior aunque pues evidentemente no lo sean nos faltan 19 monedas oh dios mario no creo que me estaba faltando la parte del cañón no sé si ya la puedo abrir aquí si no puedo abrir el cañón va a ser un problema porque el cañón es deal breaker en esta en esta pasión a ver dónde estás dónde estás aquí está la bomba vegetariana porque esta no te hace daño no le gusta tu carne ay amigos me están ardiendo mis hojas mis ojitos azules vamos a subir a la isla voladora que está justamente arriba de esta zona perdón aprovechí para ir por las últimas monedas que nos faltan a ver a ver a ver hay que atinar bien ahí estás eso papá qué rolones qué rolones ahora vamos a intentar conseguir algunas monedas aquí esto hubiera sido más fácil si ya trajera las alitas las alitas que les dije hace rato ahorita San Rafael no recuerdo cómo le fijé pero que son buenísimas que se podrían estar anunciando aquí y este sería más fácil si trajera las alitas porque podría volar por estas monedas a ver decidí que podía hacerlo ahorita como como el buen batonecio que soy nos saltan cuatro monedas creo que sí lo logramos con las que dejé allá arriba tiradas vamos a cruzar dedos cadena de oración para que esto suceda para que el milagro suceda uff aquí dejé otra aquí dejé otra esta también está padre porque aquí tienes que correr 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 si te detienes tantito obviamente pues te resbalas y vas para atrás esa estrella no la vamos a comer ahorita pero ahorita les digo cómo se hace para llevarse premio doble en estas fases con cien monedas pum y lo lograste también lo padre de Mario 64 es este personaje tan acrobático que lograron los tres altos el long jump el somersault y esas madres son cosas que a la fecha pues han perfeccionado en incluso Mario Odyssey y son de las cosas que más me gustan de los juegos de Mario 3D las acrobacias que este vato podría ser básicamente miembro del Cirque du Soleil y aquí tenemos nuestra estrellita de las cien monedas y lo padre de las cien monedas es que nos da chance de ir por una estrella regular o sea no saca del nivel todas las demás estrellas si no sacan del nivel para que sigamos con el juego pero esta estrella en particular nos deja ir a buscar una de las estrellas normales por así decirlo hola banana ¿cómo estás? estoy en streaming sí por segunda vez en la historia de este canal pero ahora jugando como Dios manda y ahora vamos por la estrella de las ocho monedas rojas que no les dije también en todos los niveles hay regadas ocho monedas rojas y cuando las consigues te dan una estrella y ahorita ya tenemos cuatro se va a platinar este juego sí se va a platinar y seremos felices todos ese nivel era bien frustrante cuando te caías ¿cuál nivel? el de las ocho monedas rojas porque hay en todos pero sí muchos niveles son frustrantes cuando te caes speedroneando Mario es correcto a lo mejor no al nivel de los pros pero digamos estamos speedroneándolo como a Nintendo le gustaría que speedroneáramos estas cosas Banana dice sí no te había visto creí que era tu primera vez sí estuve aquí streameando cuando abrimos el Lego de Mario del NES del NES el Lego del NES del Nintendo NES este pero pues ya tiene un buen rato no sé si también estuviste por aquí pero los videos están en el canal de YouTube por si quieres ir a verlos la neta es nada más como un unboxing no es tan interesante pero ahí están ahí están los testigos de que esos videos pasaron y ya tenemos así de rápido otra estrella la estrella de la isla voladora que es lo que me sorprende también de la gente que se quejaba en Mario Odyssey de que ay es que te recompensan por cualquier cosa por cualquier cosa te dan una lunita eso es porque bueno también es que ya están bien peludones estos señores vos se acuerdan que pues también este en su época este tardabas más o sea pregúntale cuánto le ha tardado conseguir lunas a un niño de 8 años en Mario Odyssey y si es un niño super dotado como muchos de los que hay ahorita pues te va a decir que se tardó poquito pero este seguramente también te va a decir que que le faltan que le faltan que también le cuesta trabajo oh dios oh necesitamos ir por vida vida devuélame mis fantasías vida vida devuélame mis fantasías decía sea lo de las lagartijas si es que muero más de 100 veces lo bueno es que este juego no es tanto de muertes más que en los últimos niveles donde caerte si es trágico pero por ejemplo en este nivel no hay abismo entonces no puedo es imposible que muera por el abismo y de hecho aquí el verdadero jefe final es ese chain chunk que necesitamos liberar para que nos dé una estrellita es que ve te empuja parece pinche guarro de antro ahí está vibrado dice banana si no te había visto creí que era tu primera vez ah si ese si lo vi bueno que cool si es lo que te digo es la primera vez que juego no la primera vez que estoy en Twitch y vamos ahí va a regresar al nivel pero no es que necesitamos desbloquear las alitas alitas San Marcos las mejores del condado consuman las con tajín salsita y salsa inglesa pero necesito más estrellas necesitamos conseguir las primeras 10 aquí ya podemos acceder necesitamos nos piden el costo de una estrella para poder ir y nos vamos a ello este es mi nivel favorito en todo el juego más que nada por ver mis niveles favoritos este es yo creo que bien